Vamos, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a esta oportunidad a través de Color Visión. Y las redes sociales, tenemos un momento para hablar de Semana Santa. Nosotros vamos de Semana Santa, para lo que en muchas ocasiones, para mucha gente, son las vacaciones de Semana Santa. Para otros, sigue siendo el significado de la tradición, de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que nosotros, en esta oportunidad, con la gracia de Dios, vamos a hablar de lo que significa cada día de esta Semana Santa. Que se celebra, que se nos permite recordar cuál es el sentido de la historia. Desde el Viernes de Dolores, el Viernes Dolores, Domingo de Ramo, el Jueves en la noche, donde está el lavado de los pies, un momento de entrega de Jesús. Donde Él hace el servicio, le sirve a una comunidad. Lamentablemente, el Viernes Santo, se tiene que conmemorar, celebrar lo que fue la muerte de Jesús. Y llegamos al Domingo de Resurrección. Para esto, contamos con la oportunidad de conversar con el Padre Arturo, párroco de la parroquia Divino Niño. Y también, vamos a tener la oportunidad de saber cuáles son el apoyo en el sentido de control ciudadano y en el sentido de prevención de accidentes y de momentos lamentables que se viven en cada periodo de Semana Santa. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el General Juan Manuel Méndez, quien preside el Comité de Operaciones Especiales, COE, y nos dirá cuáles son los planes. Así que, vamos, vamos nosotros de Semana Santa. Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, denominado Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril, según el año, ya que depende del calendario lunar. La cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario cristiano, destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Se trata de un tiempo de purificación e iluminación interna. La cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santos. La duración de 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, previos a su misión pública. Padre Arturo Pichardo Díaz Misionero del Sagrado Corazón de Jesús Nació un 26 de agosto en Santiago, ingresó al seminario en el año 1976 y fue ordenado sacerdote en el año 1989 en Santiago de los Caballeros. En el año 1995 se gradúa de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, carrera que no ha ejercido mucho, pero que ha servido mucho para orientar a los fieles y para servir a la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón. Sus primeros años de ministerio fueron en Castilla, de San Francisco de Macorís. En el año 1995 fue nombrado párroco en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de los Prados, Distrito Nacional. De ahí fue a varios pueblos como párroco y actualmente es párroco en la parroquia Divino Niño de Jesús de las Praderas. Nuestro saludo, Padre Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos y por dejarnos participar de esta oportunidad donde vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a hablar del significado de la Semana Santa, lo que realmente se recoge dentro de este periodo y lo que son sus actividades porque hay una generación que se está formando con las vacaciones de Semana Santa. Y a muchos de ellos hay que irles recordando cuál es la motivación real de este periodo en el calendario nuestro. Sí, sí. Hace falta refrescar la memoria. Las personas mayores y más mayores que nosotros, que no somos tan mayores, siguen dando el mismo significado. La gente humilde, el católico, vamos a llamarle tradicional de aquí, que permanece en la vivencia de su fe, le sigue dando el sentido bueno de siempre. Pero hoy día, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, estamos en la época del relativismo. Entonces eso tiene que ver fácilmente con lo que está ocurriendo. Así es. O sea, nosotros lo que vamos en comunidad y asistimos a las parroquias, nos es fácil mantener todavía el conocimiento. Pero esta misma situación de las redes sociales y el poco tiempo que se está dejando también para espacios comunes, yo creo que hay que irlos reforzando. Y parte del consumismo, tiene que ver mucho con eso, porque yo he visto ya mucho desde hace ya unas semanas, los anuncios de Semana Santa, las ventas de los trajes baños y de toda la cosa, incitando a la gente que se pongan en eso. Sí, por eso le digo lo de las vacaciones de Semana Santa, porque ya hay gente que piensa en este periodo simplemente en hacia dónde va a vacacionar. O sea, vamos a celebrar nuestras vacaciones. No, independientemente de que se haga, porque se puede aprovechar ese periodo y realizar algunas actividades sociales, y también que se realicen en familia, y no habría ningún inconveniente. Ahora, lo que sí queremos es que permanezca el sentido de la tradición. ¿Qué se celebra en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa, especialmente el trigo pascual, que es como el fuerte, el plato fuerte de la Semana Santa, celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la clave, que es el misterio clave de nuestra salvación, de nuestra redención. Cuando uno habla del Domingo de Ramos, el significado de ese domingo. El Domingo de Ramos ocurrió la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. O sea que, eso fue el domingo, justamente la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. El domingo previo a su muerte. Sí, exactamente. Él hace su entrada triunfal en Jerusalén. Es aclamado allí y acogido como rey, con cánticos, con ramos, con salmos, la multitud, una algarabía extraordinaria, montado en un burrito. Pero ¿qué rey? Montado en un burro. Un animal, signo del pobre, del que no tiene poder. No solamente es que es pobre, sino que no tiene poder, porque el caballo era mucho más signo de poder que el burro. Pero Jesús no tomó un caballo, tomó un burro. El viernes dolores, aunque nos anteponemos ahí. El viernes antes al domingo de Ramos. Pero ese viernes, ¿por qué viernes de dolores? Precisamente es como la meditación de los dolores que el Señor pasó. Todavía no lo había pasado, obviamente. O sea, pero los dolores que el Señor sufrió, desde su arresto, los interrogatorios, la flagelación, la corona de espina. Porque es el Vía Crucis, realmente, el que se celebra. El Vía Crucis es esa oración que nos ayuda a meditar sobre estos misterios de la muerte del Señor. Ok. Entonces, ya luego, previo, viene la semana en sí. Ahí empezamos el Jueves Santo. El Trido Pascual. Entonces, bueno, Lunes Santo, Martes Santo, Mércoles Santo. En la iglesia se celebran distintas actividades. Por ejemplo, nosotros aquí, en el Divino Niño, el lunes vamos a tener un taller para explicar el Trido Pascual. Para que la gente vaya al Trido Pascual con más conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Eso es el lunes o la noche. El martes vamos a tener una celebración con los niños. Porque los niños, es una cultura que hay que irla inculcando también, desarrollando. Fomentándola. Sí. Vamos a tener como, le llamamos la Semana Santa Infantil. Es como la formación, la instrucción a los niños de qué es lo que vamos a celebrar y por qué. Y entonces, ya el miércoles no tenemos ninguna actividad. Y el jueves, entonces, que comienza con la misa de la última cena. El Trido lo constituye propiamente el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo. Pero como que se retrotrae al jueves en la noche, donde el Señor celebró la última cena con los discípulos. Le lavó los pies, señalizando lo que tiene que ser el servicio del discípulo. Que ese es el lavado de los pies. El lavado de los pies. Y entonces, después de la última cena. Con el lavado de los pies, él lo que hace es un acto de entrega. Y de, y de, y de, a una comunidad de servicio. De humildad. Sí. También porque el maestro, Pedro no lo entendió lo primero. Tú lavame los pies a mí. Que soy, tú que eres el maestro y yo que soy uno más, un discípulo. Entonces, el Señor quiere simbolizar que eso que él hace, tenían que hacerlo ellos y tenían que hacerlo nosotros. El servicio y la comunidad, al pobre, uno con otro, entre los hermanos. Eso es fundamental. Luego el viernes ya. Entonces, en la noche, una práctica que hacemos, en la noche del jueves santo, es la adoración al santísimo. Después de la misa, la adoración al santísimo. ¿Qué iba a ser hasta la medianoche? Hay parroquias que hasta amanecen. Sí. En la adoración. Y el viernes, pues, es la pasión. El Señor que ya fue arrestado. El jueves santo en la noche, después de la última cena, en el huerto de los olivos. Entonces, pues, tienes toda esa noche, un trasnoche, vamos a decir, no duermes. Ya pasó la noche, una mala noche de persecución, de maltrato. Y después el viernes, todo el día, hasta en la tarde, a las tres de la tarde, o antes de las tres, a las tres, se dice que fue la muerte. Pero ya de unas tres horas, el Señor en la cruz. Sí, porque una muerte también como bastante difícil. Así solamente morían los criminales. Los criminales. Los que eran revoltosos contra el imperio romano, sobre todo. Y Jesús no era ningún guerriller, ningún revolucionario. No existían armas. O sea, él no tenía dentro de su compartir, no existían armas, ni esa práctica de eliminar a nadie. Violencia, nada de violencia. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy. La violencia es uno de los males que está afectando a este país y al mundo, en todos los niveles, hasta en las calles. Y no es un tema de fe, el padre. La violencia que hay no es un problema de fe. La violencia es todo lo contrario a la paz. Y la paz es lo que es de Dios. La paz es un nuevo valor del reino. Pero yo siento que nuestro país mantiene y profesa mucha fe. Sí, sí. Nuestro país aún... O sea, la ciudadanía, los dominicanos en sentido general. Independientemente de que con muchas acciones se les olvida esa parte. Pero siento que nosotros expresamos y tenemos muchas formas y conductas de fe. Somos un pueblo mayoritariamente todavía, gracias a Dios, católico. Muchas veces, aunque asistimos a la iglesia, pensamos que al salir de ahí ya se nos olvidó, ya cumplimos. Sí. Y no nos podemos limitar. Y no debe limitarse. No nos podemos limitar a los actos piadosos. O sea, que incluso cuando termina la misa, le decimos al sacerdote, pueden ir en paz a la asamblea. ¿Qué significa? Ir en paz a vivir, a poner en práctica lo que hemos celebrado hoy. Sí. En el caso del tema que sea, ayer por ejemplo el perdón, la misericordia. O sea, me llaman en paz a poner en práctica, como Jesús, por la mujer pecadora, el perdón, la misericordia. Un tema un tanto difícil para la iglesia llevarlo. Porque en su esencia, la iglesia, la mujer no tiene tanta participación de mando. Sin embargo, ese es un reto que yo creo que se tiene en un futuro inmediato. Y son mayoría de la iglesia. Y la participación siempre de la mujer en la iglesia ha sido destacada, mucho más que la del hombre. En la iglesia y en los hogares, porque todo viene de la familia también. Sí. Es la mujer la que llaman a los muchachos, generalmente hay hombres que lo hacen. Pero muchachos, a rezar el rosario, a leer la palabra. Sí, son conductas más de las madres. Sí, sí. Y acciones de las madres. Sí, sí. Pero realmente nosotros entendemos que se seguirán tocando esas, y más si ya tiene la base, el conocimiento, de que hay que ir revisando. Porque somos ciudadanos y en el mundo los cambios se van aceptando. La iglesia ha cambiado mucho, se ha ido transformando. Que eso también hay que reconocerlo. Pero realmente ahora en esta Semana Santa, entonces, luego viene el Viernes Santo. El Viernes Santo aquí vamos a tener, primero un Viacrucis aquí en el parque. Un Viacrucis. Terminado el Viacrucis, entonces venimos a lo que se llama el, no es una misa, que todavía hay gente que se equivoca y dice la misa del Viernes Santo. El único día del año que no se celebra misa es el Viernes Santo. Es el oficio del Viernes Santo. La liturgia propia, especial del Viernes Santo, que tiene todas sus características propias. Ok. ¿Y el sábado? El sábado, bueno, el sábado santo es el único día que el Señor permaneció muerto. Entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, el sábado santo es el único día que el Señor permaneció en el sepulcro. Entonces es un día de silencio. Lo contrario de lo que decíamos ahorita, porque se hace mucho ruido en Semana Santa aquí. No solamente que la gente se va de parranda, sino mucho ruido. Entonces es un día de silencio. Por eso normalmente, inclusive, la música no se coloca en la radio. Música sacra es lo que se llama el sábado santo. Antes se usaba música sacra, ya ni siquiera eso. Entonces el sábado es un día de poca actividad. Entonces solamente hasta la noche. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, la vigilia para acabar a las 8 de la noche. No se hace tan tarde, porque ahora con la inseguridad, los problemas que hay en la calle. Pero anteriormente se realizaban tarde. Antes se hacían, sí. Pero ahora, evitando que la gente tenga problemas en la calle, uno celebra más temprano para que puedan ya la gente irse a su casa y no tener el peligro de que sea asaltado o esas cosas que ocurren. Y entonces luego viene el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es el domingo del gozo, del triunfo, de la vida sobre la muerte. Y la gran esperanza nuestra, porque nosotros creemos, como lo dice la palabra, que nosotros le resucitaremos también con él. Dice San Pablo, si morimos con él, le resucitamos con él. Entonces celebramos el triunfo. Jesús se resucitó y nosotros como que estamos celebrando de manera anticipada lo que viene siendo como nuestra vocación. Nuestra vocación es que somos llamados a estar en el cielo, donde está Jesús. Pero para eso hay que pasar por esta vida, hay que pasar por la muerte, como él. Y entonces hay que seguirlo a él y morir con él, como dice Pablo, para entonces celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. Toda una actividad, durante todo el domingo se celebra en cada una de las misas que se ofician, ¿verdad? Vamos a tener, como siempre, las tres misas del domingo aquí en la parroquia de Vino Niño y todas las parroquias. Sí. Se celebra precisamente, es el tercer día del triunfo. Porque como decía ahorita, a veces la gente se confunde. Viene en el sábado santo, que se llena la iglesia, que no cabe. Entonces el domingo se ve menos gente, pero ese es el día clave. Estamos celebrando la resurrección, desde el sábado en la noche, pero también el domingo. Volviendo atrás, con lo del sábado, es una liturgia muy especial. Se le llama la vigilia pascual. Y le llamaba San Agustín la madre de todas las vigilias. Y ahí, en esa vigilia, se celebra el fuego, el agua, el bautismo. Aquí tenemos, en el parroquia de Vino Niño, tenemos el bautismo de cuatro jóvenes, el sábado santo, en esa celebración. Y los ya bautizados, entonces renovamos nuestro bautismo en esa liturgia, que es muy importante también. Un momento apropiado. Así es. Bueno, nosotros vamos ahora, pero vamos a desmontarnos para entrar a la parroquia y ver las áreas en las que realmente se va oficiando la misa, pero también donde se va interactuando con cada uno de nosotros y el por qué se va haciendo cada actividad dentro de ellas. Muy bien. Así que, Padre Arturo, vamos. Gracias. Al regreso de ser un instrumento de muerte de criminales, Jesús lo convierte, la cruz, en un instrumento de vida. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Llegando a la parroquia Divino Niño, y realmente que va a ser el punto central de todas las actividades en esta Semana Santa. Exactamente, sí. Aquí en esta parroquia, por lo menos, porque cada parroquia lo hace, pero nosotros tenemos nuestro propio programa. Sí. Entonces, en el camino conversábamos que lo más importante es la celebración del Tríduo Pascual. El Tríduo Pascual, el Jueves Santo. Vamos ahorita a ir a la Capilla del Santísimo para hablar un poquito de lo que es, lo que se hace el Jueves Santo. El Viernes Santo es el Vía Cruces, después el oficio del Viernes Santo, con la adoración de la cruz. Que el Viernes Santo, dentro de esta liturgia, se hace la adoración de la cruz. Precisamente como antes, es muy importante distinguir eso. Porque la cruz era un signo de maldición, porque ahí morían los criminales. O sea, que el que le da un nuevo sentido a la cruz, es Jesús que le da un valor redentor. De ser un instrumento de muerte de criminales, Jesús lo convierte, la cruz, en un instrumento de vida, de salvación. La Semana Santa comienza propiamente el Domingo de Ramos. Nosotros vamos a celebrarlo aquí en el Divino Niño, haciendo la procesión de los ramos. Vamos a bendecir los ramos allá, en la Plaza Robiza se llama. Y vamos a hacer la procesión con burro y todo. Yo voy a venir montado en el burro, y la gente con los ramos, y cantando. Y haremos la entrada aquí, simbolizando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se va a arredituar ese momento. Sí, es un acto de fe. Es como sintonizando con lo que el Señor estaba viviendo y el pueblo en ese momento. Ahí comienza la liturgia del fuego. Ahí se enciende el fuego, se bendice el fuego. Entonces, encendemos el Sirio Pascual, que va a representar a Cristo resucitado, el Sirio Pascual. Hacemos la procesión de entrada a la iglesia con el Sirio. Mientras eso ocurre, las luces de la iglesia están apagadas y la asamblea entera está allá. Entonces, entramos con el Sirio. Y entonces, en el camino, vamos cantando. Y al llegar, entonces, ahí se hace la liturgia de la luz. La segunda parte, la liturgia de la luz, que llega con la participación del pueblo. Donde cada persona trae su vela o su velón para encenderlo del Sirio Pascual. Representando que uno quiere ser luz como esa luz que está ahí, que representa a Cristo, la del Sirio Pascual. Y entonces, pues hacemos la entrada solemne, como les decía, hasta el fondo. La asamblea está, la iglesia está, aquí se llena la iglesia full. Y dentro de esa misa, tienen varias partes. La primera es la liturgia del fuego, como ya dijimos. Luego viene la liturgia de la palabra. Hacemos un recorrido por la historia de la salvación. Desde el génesis de la creación, y la liberación, los profetas, y el Nuevo Testamento, hasta llegar al Evangelio de la Resurrección. Y bueno, la liturgia, la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, eso se desarrolla todo aquí, en esta parte. Aquí adelante, la de la luz, y aquí la liturgia de la palabra. En el ambón, se llama ahí. Ambón. O atril, cualquiera de los dos nombres se puede usar. Después, vamos a pasar a lo que se llama la liturgia bautismal. Entonces, que es la bendición del agua, del agua bautismal, y el agua que traen los fieles. El sábado santo, todos los fieles pueden traer su botella de agua para bendecirla. La propia comunidad trae su agua. Y esa agua se bendice, la llevan a su casa y la utilizan para bendecir, para lo que ellos quieran. Esa es el agua bendita. El agua bendita, que es el día prácticamente fundamental en que se bendice el agua. Así, en ningún otro momento del año se realiza. No se debe de hacer eso, porque ese es el día de la liturgia del agua, dentro de la vigilia pascual. Y ese es el agua, entonces, que se utiliza durante todo el año, en aquellos que lo hacen en sus casas. Ah, la persona. Las personas, o cuando también lo hacen con los niños. Bueno, esa noche hay bautizos también, eso ya se lo hacemos allá. En las pilas bautismales allá, ahí se bautiza a los niños. Pero ahí, como la liturgia contempla, durante el año, el bautismo de niños. Entonces, cada bautizo de niños bendecimos el agua. Pero eso es para ese bautizo. O sea que, el sábado santo es para esa noche y para la gente llevarla. Pero durante el resto del año, bendecimos el agua, que es durante el bautismo ahí. Esa es la pila bautismal, se llama. Entonces, renovamos el bautismo después de la asamblea, de todo lo presente. Es como la renovación de la fe. Sí, sí. Y del compromiso bautismal. Y asperjamos con agua toda la asamblea, con el agua que se bendijo. Echamos agua sobre la asamblea, precisamente simbolizando el bautismo, de que estamos renovando. Luego viene la liturgia eucarística, que ya es cuando ya pasamos al altar. Esa es la liturgia eucarística, que es la última parte de esa liturgia del sábado santo. Cuando usted habla del bautismo, la costumbre nuestra, la cultura, ha sido siempre bautizar a los niños pequeñitos. Sí. Y luego se ha entrado en algunas contradicciones en ese sentido, de que no es una voluntad del niño. Aunque hay muchas cosas, hay muchas cosas que los niños y nosotros como sociedad vamos realizando, producto de la cultura, de las costumbres, más bien. O sea que así como se le enseña a otras cosas, pues esa es la manera de irle enseñando el camino hacia la fe de la iglesia. Es correcto. La iglesia siempre ha enseñado, la iglesia católica, el bautismo de los niños, que se debe bautizar a los niños para educarlos en la fe desde pequeño. Y entonces que vayan recibiendo los demás sacramentos de iniciación, bautismo, comunión, confirmación. Y esta parroquia se ha destacado por eso, por la forma como siempre se han atraído a los niños y como participan los niños en la misa. Aquí tenemos muchas católicas. Porque con usted ha seguido esa misma conducta que inició el padre Lucas. Sí. El padre Lucas era una maravilla uno verlo con todos los niños alrededor y de la manera que se comportaba. Sí, sí, sí. Eso hay que hacerlo. Entonces decía que algunas personas llegan a jóvenes y hasta adultos, porque entonces no los bautizaron pequeños por distintas razones. Y a veces, por razones que no son válidas, que eso es lo que no es bueno, porque el padrino está afuera y nunca vino, se pasó y el muchacho creció. Pero ya cuando son adolescentes o jóvenes o adultos, ellos deben de pedir el bautismo, no los padres ya. Son ellos, pero ellos tienen que entrar en un proceso de preparación, de catequesis, de evangelización, de conversión, para que se bauticen ellos. Sí, sí, sí. De la reconciliación, del perdón, pero del perdón sacramental. Porque uno puede, el perdón pues se vive de muchas maneras, personal, con otras personas si uno tiene alguna diferencia. Pero el perdón sacramental, entonces aquí, yo generalmente, durante la semana confieso en mi oficina aquí, por las tardes. Pero antes, en los fines de semana, en los días de fiesta, confieso aquí. Ahí me siento media hora, antes de la misa, generalmente, a confesar. Este confesionario, bastante moderno, que lo hicimos hace poco. Y fíjense lo que dice ahí. Fíjense lo que dice ahí. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Eso está en el evangelio de San Juan. Y se les retienen al que no, al que no se arrepiente, al que no lo busca, el perdón. Después, aquí hasta las puertas de la iglesia, tiene su significado. Esta es la puerta del perdón. La puerta, la mayoría de las personas aquí, entra por esa puerta. Porque el parqueo está ahí. El parqueo principal. El parqueo principal está ahí. Entonces, entran por esa puerta. Esa es la puerta del perdón. Aquella otra puerta, que vamos a ver en un momento, se llama la puerta de la adoración. Porque ahí está la capilla de los santísimos. Bueno, aquí tenemos el Divino Niño. El nombre de esta parroquia, el nombre de esta parroquia, es el Divino Niño. El Divino Niño es una, es una devoción muy especial aquí en el país ya. Esta fue la segunda parroquia que se fundó en este país, porque en Santiago ya existía una. Yo fui el primer, el fundador, el primer párroco de esta parroquia. Entonces, ese fue el nombre. Esta devoción viene de Colombia, pero aquí hay muchas devociones. Aquí viene gente de muchos pueblos, incluso los domingos aquí vienen. Y vienen a presentar a los niños. Y los viste en ese color, con fe. Aquí dio una señora un testimonio, que es importante destacarlo y darlo a conocer. Viene una señora a decir, con su niño, enfermo de cáncer, y lo presentó al Divino Niño. Y lloró con fe, y escuchó la misa y todo. Y ella vino un domingo después, a decir que su niño, de un año y medio, cuando le detectaron un cáncer en un brazo, un bracito. Y el niño, cuando ella vino a dar el testimonio, estaba sano. Y eso, el Divino Niño, es una vocación importante, o sea, una devoción especial. Claro, el niño creció, y ese es el que celebramos ahora, en Semana Santa, el Divino Pascual, su muerte y su resurrección. Pero aún, esa devoción es muy importante para la gente. Qué bueno. De verdad que esa fe se va siempre fomentando, se va profundizando en el conocimiento y en las oportunidades que la gente tiene. Porque siempre se ha dicho que pidan las cosas con fe. San Pablo dice, pidan con la convicción de que ya lo tienen, eso que piden, y lo obtendrán. Algunas veces uno de los planes tiene que envolverlos de esa manera, para verlos realizar cualquier plan de vida que uno tenga. Y ser perseverantes, porque no necesariamente lo que uno pide lo va a conseguir de una vez. Si todos pedimos al mismo tiempo, también algunos se deben de escapar. Sí, sí. Bueno, hay una puerta más, que fíjense, como les dije, dos puertas más. Las puertas, cada una tiene su nombre. Esta puerta se llama Renacer. Por ahí tiene acceso la oficina, la parroquial, la sacristía. Esa puerta se llama Renacer. Porque somos llamados a Renacer precisamente a través de la conversión permanente. Y la última puerta es la del encuentro. Se llama puerta del encuentro, esa. ¿Qué quiere significar eso? Como que es el lugar de... Donde nos encontramos todos. Donde nos encontramos todos los hijos de Dios. Para celebrar la fiesta, para celebrar la fe. Con alegría. La verdad que nosotros vamos a darle las gracias a usted, Padre. Porque nos haya ilustrado y nos haya dado esta oportunidad de nosotros decir qué es el significado de Semana Santa. El derecho a la religión es un derecho universal, es un derecho permitido. Pero nosotros todos nos abocamos y confluimos hacia un solo objetivo, que es hacia Dios. Hay un solo Dios, aunque haya múltiples formas de expresiones. Pero realmente nosotros que hemos sido formados en la Iglesia Católica y bajo el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, creo que tenemos también que definir y dejar bien sustentado lo que significa cada uno de los días de Semana Santa. Porque no queremos que se siga solo con la información y expresión de las vacaciones de Semana Santa. Yo creo que la gente puede combinar las dos cosas. Pero si se van a otro lugar, que no sea en la ciudad, que en todas partes se celebra. Aunque si hay una capillita de un campo, hay celebración. Y en los pueblos, yo creo que la gente puede combinar las dos cosas. El que quiera irse, pero que se vaya de una manera moderada. Aunque lo haga y aproveche el periodo, porque también hay que entender que necesita el descanso. O es la oportunidad que tiene para trasladarse a un destino diferente. Pero que tenga el concepto bien claro de qué es lo que significa la Semana Santa. Exactamente. O sea, y aunque lo haga como uno dice, muchas personas no tienen la oportunidad de venir hasta la capilla. No tienen la oportunidad de venir hasta la iglesia. Pero hacen sus rezos. O sea, hablan con Dios. Cuando usted está en la casa, que se levanta o al acostarse. Cuando usted tiene esa oportunidad de leer la Biblia o de hablar directamente con Dios. No necesariamente tiene que estar frente al Padre. Ni tiene que estar en el lugar elegido. Así también se puede hacerlo de Semana Santa. De hecho, mucha gente hace turismo de montaña y eso. La creación es un lugar interesante de estar en contacto con la creación. El Papa Francisco ha escrito toda una exhortación apostólica sobre eso. De la creación. Y yo creo que lo que es eso. Pero exhortamos a la gente a que celebre su fe. Todo el que es creyente y el que se sienta llamado a hacerlo. Que se integre, que participe, que trate de vivir y meditar estos misterios. Que finalmente es lo que nos queda. La vivencia de la fe. Porque con eso que nos vamos, este mundo, si uno lo vivió. Si uno lo vivió. Sí. Bueno, de verdad, gracias Padre Arturo. En otra oportunidad, yo me atrevo a comprometerlo, a venir y conversar con usted respecto a lo que son sus canciones. A lo que es la forma que usted ha creado de hablar y de expresar a través de las canciones. De evangelizar. De evangelizar a través de las canciones. Y que realmente a todos nos place mucho y nos gusta cuando usted lo hace. Por ejemplo, la gente a cantar también aquí. Con canciones nuevas que nadie las sabe. Y la gente resulta cantando. Y termina evangelizando de esa manera. Una manera que nos involucra a todos. Así es. Bueno, gracias también por invitarme. Ustedes también, asusten aquí. Está bien. Que lo bendiga. Vamos. También a ustedes. Amén. Vamos, pero vamos a seguir en este espacio. Conociendo el desarrollo de esta Semana Santa dos lindísimas. Al regreso. Estamos celebrando en la Semana Mayor es Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante el Decreto 360-01 en el año 2001, con la finalidad de una oportuna respuesta a situaciones de emergencias y desastres, responsable de promover, planear y mantener la coordinación y operación conjunta entre diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones involucradas en la respuesta a emergencias y desastres. El General de Brigada, el Ejército de República Dominicana, abogado Dr. Juan Manuel Méndez García, nació un 19 de octubre, es oriundo de Pontón La Vega, República Dominicana. Posee un posgrado en Derecho Civil, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Actualmente, se desempeña como director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Ha servido al Ejército de la República Dominicana de manera interrumpida desde el 1986. El General Méndez asumió el cargo de director del Centro de Operaciones de Emergencias en fecha 26 de julio 2005, teniendo la responsabilidad de coordinar y dirigir hasta la fecha todas las situaciones de emergencias y desastres ocurridas en la República Dominicana. Saludos Fabio, bienvenido al Centro de Operaciones de Emergencias. Mi saludo y mis felicitaciones. Muchas gracias, por favor acompáñenos. Bueno, Centro de Operaciones de Emergencias, COE, porque de una vez lo simplificamos. Así es, la población lo conoce como COE. Por favor, el salón político estratégico de nuestra institución. Por favor. ¿Cómo nace el COE? El COE nace mediante un decreto, que es el decreto 360 del año 2001, y es ratificado por una ley, que es la ley 147-02, del año 2002. ¿Y cuáles instituciones están involucradas en lo que es el Centro de Operaciones de Emergencias? En el Centro de Operaciones de Emergencias hay 22 instituciones en el Estado, en principio, porque después de su creación en el año 2001 y ratificación por la ley, pues se han creado otras entidades en el país que naturalmente entran en lo que es la preparación y respuesta ante desastres. Ok, y en ese sentido, esas instituciones son instituciones que básicamente tienen un servicio de apoyo a las condiciones que se fueran presentando como fenómenos atmosféricos, los mismos ahora periodos de vacaciones que necesita un refuerzo de un apoyo logístico, sobre todo en el tramo de carreteras, como es ahora este periodo de Semana Santa, esas actividades principales, ¿en qué le ha variado a esas instituciones con relación a lo que es hoy el COE? Bueno, es una muy buena pregunta, porque es una pregunta muy técnica. El Centro de Operaciones de Emergencias se nutre de entidades que son de apoyo y otras entidades que son de respuesta, de primera respuesta. Podríamos, por ejemplo, destacar alguna de apoyo, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, de primera respuesta, Fuerza Armada, Policía Nacional, Salud, Obras Públicas, Defensa Civil, Cruz Roja, esos son organismos de primera respuesta. Esas son las diferencias que hay entre ambas entidades y que naturalmente, de acuerdo a la pregunta que usted formula, pues son de gran apoyo y de mucha significación para nosotros como centro y sobre todo para el país, para el tema de la respuesta. Con relación a lo que es la organización de los operativos, son tres operativos religiosos que lleva a cabo el Centro de Operaciones de Emergencias de conformidad con la ley. Está el de Navidad, está el de 21 de Enero y ahora para la semana entrante, está el de la Semana Mayor. Que ya tienen varios años siendo coordinados por ustedes. En nuestro caso ya tenemos, si Dios lo permite, la Semana Santa número 15. Tenemos ya al frente del Centro de Operaciones de Emergencias 14 años. Y las estadísticas, ¿cómo han ido variando respecto a lo que ha sido un año tras otro? Las estadísticas han ido mejorando. Se ha hecho una sinergia en lo que es las entidades de primera respuesta, los organismos que coordinan el Centro de Operaciones de Emergencias y los medios de comunicaciones. Esto nos ha permitido a nosotros llevar las informaciones, sensibilizar a la población en ese aspecto y se ha logrado disminuir las personas a cifras de muertes y sobre todo el tema de los accidentes de tránsito. Esa es nuestra gran preocupación en estos operativos, en estos asuetos. ¿La conciencia de la gente ha ido cambiando o la influencia de ustedes ha ido sintiéndose en cuanto a lo que es la conducta de la población? Creo que ha sido un papel que han jugado ustedes los comunicadores, porque los organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias y las entidades que lo conforman siempre han hecho su trabajo, pero la población ha sido impactada por la sensibilización de los medios de comunicaciones y eso no ha permitido reducir las cifras. Sí, porque nosotros somos los que, lamentablemente, tenemos cada año que estar informando la cantidad de fallecidos, la cantidad de accidentes, las mismas precariedades con las cuales ustedes como instituciones han tenido que venir desarrollándose y que al final eso lleva en detrimento de toda una población. Pero hoy felicitamos el hecho de que ustedes se hayan abocado a crear un solo organismo, porque quizás cada uno de esas instituciones dispersas con sus propias actividades hacían su labor, pero no se sentía el mismo desempeño y el resultado ante lo que se estaba buscando. Sin embargo, un plan de coordinación, que es lo que más bien uno entiende que ustedes van realizando con cada una de ellas, pues entonces como que hay una eficiencia ya de la cual nosotros podemos decir que estamos obteniendo resultados. Sí, básicamente el derecho es doctrina y es costumbre, el legislador es sabio y aprende mucho de los ancestros, los ancestros decían que una golondrina no hace verano, entonces si se hace en conjunto entiendo que se eficientizan los recursos y eso da al traste con muchas situaciones que van en beneficio de la población y no van en detrimento. Y en el sentido de los recursos que nos habla, en cuanto a los recursos económicos, ¿ustedes como ley tienen un apoyo directo? O sea, ¿hay una fuente ya directamente del presupuesto o alguna fuente de ingresos? ¿O también el apoyo colectivo de cada una de las instituciones es lo que le da el resultado? El primer principio de la Guardia Viajada siempre dice que el guardia nunca habla de recursos, pero la ley sí establece que el Centro de Operación y Emergencia maneja su propio presupuesto y además de eso nosotros coordinamos los recursos de las entidades. Si nosotros le solicitamos al señor Ministro de Defensa, al tenente general Rubén Darío Paulino Sen, la facilidad de una aeronave para supervisar a las principales emergencias del país, él nos lo envía y nos lo envía con sus pilotos y lleno de combustible, no se puede quedar por allá arriba. O sea, que se cuenta con el apoyo de todas las instituciones. Entiendo que sí, porque se ha visto que cuando el Centro de Operación y Emergencia solicita algo es para beneficio del país, no es para dilapidar esos recursos ni malusarlos. Ok. En cuanto a lo que nos dice, ustedes tienen tres actividades ya programadas, pero hay otras que lamentablemente no tenemos control de ellas y suceden. Sí, es. ¿Cómo actúa el COE? O sea, ¿qué tipo de alerta tienen ustedes? ¿Y cuál es el llamado entonces a que todos vuelvan a conjugarse y unirse, en fin, a un propósito? Bueno, usted sabe que entramos básicamente leyendo en lo que son los operativos, pero la misión principal del Centro de Operación y Emergencia es la coordinación de la preparación y respuesta ante el desastre del país y también posee dentro de su acción la vocería del gobierno en situaciones de emergencia y para dichos operativos. Entonces, nosotros año tras año venimos de un entrenamiento constante por parte de entidades que son, por ejemplo, el Comando Sur de los Estados Unidos. Ahora mismo estamos envueltos en nuestro teatro de operaciones, en las distintas mesas del trabajo, en un entrenamiento de las principales mesas o sectores funcionales con el Programa Mundial de Alimentos, siempre hemos interactuado con las Naciones Unidas, es decir, que el Centro de Operación y Emergencia durante el año se mantiene atendiendo innumerables situaciones, por ejemplo, en el caso ahora de la sequía, los incendios forestales, las amenazas antrópicas, también los que son provocados por el hombre, los huracanes, la temporada ciclónica que ya se inicia en junio y concluye en noviembre, al igual que también con los elementos súbitos como son los terremotos. Para cada evento el Centro de Operación y Emergencia se ha venido preparando, equipándose y además de eso, construyendo un plan con la asesoría técnica de estos países. Sí, ustedes realizan simulacros también. Así es, así es. Bueno, excelente acotación que acaba de hacer porque, por ejemplo, para mayo de este año nosotros tendremos dos semanas de entrenamiento con el Comando Sur de los Estados Unidos, es un ejercicio que se llama FAJUM, Fuerza Aliada Humanitaria. Vienen 16 países del área y además de la región, más lo dicho, y además de esto vamos a tener un ejercicio de terremoto, que es el día 10. Cada entidad que quiera participar en este ejercicio podrá básicamente hacer sus evacuaciones, podrá también construir conjuntamente con nosotros sus planes, si así necesitan algún tipo de asesoría, podrían contactar y nosotros también ayudarnos en esa parte. Pero lo que queremos es que cada quien, cada entidad ejecute su plan familiar o su plan empresarial y así poder hacer un gran ejercicio para el día 10 de mayo. Esos datos científicos donde se habla de las posibilidades de terremotos que nosotros tenemos en alto nivel de riesgo, al igual que con los huracanes, ¿cómo ustedes van coordinando y van revisando periódicamente ese tipo de información? Bueno, en el Centro de Operación de Emergencia en el año 2009 hicimos el primer plan de contingencia de terremotos. Recuerdo, estando acá, que en diciembre de ese año lo pusimos en vigencia y desafortunadamente en enero del 2010 ocurrió el terremoto en Haití. Nuestro país y este Centro de Operación de Emergencia sirvió como plataforma para responder a lo ocurrido en esa hermana república porque colapsaron todas sus infraestructuras, viales, marítimas y también aéreas. Y desde aquí, desde nuestro país, se brindó esa mano amiga y fuimos los primeros respondedores en Haití. Entonces, ahora estamos abocándonos con la asesoría técnica de las Naciones Unidas a la revisión de ese plan que conjuntamente ahora con el FASUM lo vamos nueva vez a actualizar y lo vamos a entregar hacia la población y a las distintas entidades que forman parte de este organismo. Y en cuanto a los apoyos humanitarios, ¿con qué recursos cuenta el COE? El COE cuenta con los recursos del gobierno, con los recursos del Estado, porque nosotros somos el gobierno. Yo me refiero a grupos de apoyo de personas que vienen de voluntarios. Ah, no, no, naturalmente, el país completo. La ley 147 es clara en esa parte. Una vez sucedido un evento y el Centro de Operación de Emergencia necesita algún tipo de recursos, tiene que ponerse a disposición de la población. La ley lo establece así. El miércoles pasado tuvimos la presencia aquí del empresariado dominicano. Quisieron venir a hacer un recorrido a conocer cómo funciona el centro y cómo en caso de que ocurra un evento ellos poder integrarse y ayudar al país. Interesante. Y lo digo porque nosotros sabemos que siempre para los periodos de Semana Santa se han motivado a que voluntarios son los que van a través de la defensa civil. La defensa civil, la Cruz Roja, los mismos cuerpos de bomberos tienen voluntarios. La misma Fuerza Armada también tiene un voluntariado. Estamos hablando de otras entidades públicas y privadas que se integran a esto. Estamos hablando que en este operativo de Semana Santa que inicia este jueves santo, jueves 18, vamos a tener más de 45 mil hombres y mujeres. Estamos hablando de 3 mil 121 puestos de socorro o de asistencia. Estamos hablando de tres helicópteros que por discusión del ministro de Defensa estarán bajo el control operacional del Centro de Operación de Emergencia para responder a cualquier situación que se presente. Estamos hablando de crúas, talleres, de nueve puestos de mando regionales, 160 ambulancias. Es decir, es un gran equipo de hombres y mujeres que estaremos en toda la geografía nacional atendiendo a cualquier tipo de situación que se presente. Pero siempre recordándole a la población que no importa que el gobierno, que el país, que el Estado en sí se lance a las calles a proteger. Y que ustedes tengan la voluntad de hacerlo. Exacto. Va a depender mucho de que la población lo entienda, lo acepte, que use el casco protector la persona que conduce la motocicleta como el que lo acompaña, que no se monte una familia completa en una motocicleta, evitar los vehículos abiertos para desplazarse hacia las playas y balnearios. Desde Intran, ya la semana pasada, emitió una resolución donde explicaba cuáles vehículos de carga pueden transitar por el extremo derecho de las principales vías del país, que son aquellos que transportan combustibles, alimentos perecederos y también medicamentos. Es decir, hay todo un andamiaje para que la población sea cuidada, pero vuelvo y le repito, dependerá mucho de ello el hecho de que vuelvan a retornar al seno de su hogar en el día de mañana sin ningún tipo de situación o pérdida de vida. En el caso de ustedes, este operativo de Semana Santa se llama Pacto por la Vida. Así es, Semana Santa 2019 es un Pacto por la Vida. Eso es lo que queremos, queremos pactar, queremos pactar a autoridad, medios de comunicaciones y población. El pacto es que nosotros como autoridad y ustedes como medios difundan esas informaciones que sensibilicen a la población y el pacto debe ser refrendado por esa población que es responsable, que entiende que al momento de que se inicie este asueto, pues su principal rol es de reflexión. Lo que estamos celebrando en la Semana Mayor es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los que tenemos principio cristiano apelamos a esto. Ahora, no le decimos que aprovechen este asueto para disfrutar, pero el disfrute siempre debe ser con responsabilidad. Bueno, acaba de tocar básicamente lo que es el sentido de este programa, que es lo hacia Semana Santa, porque nos hemos ido a un punto de decir las vacaciones de Semana Santa. O sea, señores, el significado de Semana Santa es la muerte y resurrección de Jesús. Así es. Tiene algo en el calendario para nosotros, es algo muy básico y como muy propio de nuestra comunidad cristiana, lo que se celebra. Pero se ha ido desvirtuando la misma libertad de expresión y de la libertad de culto. Nos ha ido llevando también a que mucha gente se le ha olvidado ese sentido básico y lo hemos convertido en lo que es. Yo entiendo que es un tema de valores, Fabio, es un tema de valores, porque eso viene de familia. La familia debe seguir trabajando estos temas, debe seguir inculcándolos y cultivándolos. No es que estemos dominados por el desconocimiento, por el miedo, porque antes había una cultura de miedo también, o el tema de la Semana Mayor, que si los vienes santos tú no hablabas, que si te quedabas pegados. Que no podías ir a la playa. No, no podías ir a la playa. No se trata de eso. Se trata de fortalecer la familia, de fortalecer la familia, de vernos en el ejemplo de Jesús, aquella persona que sufrió, que murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en esa parte sí debemos fortalecer la familia, explicándoles lo que es la religión, lo que es el culto, lo que es el respeto a nosotros como seres humanos. Bueno, nosotros de verdad que vamos a darte las gracias por ofrecernos estas informaciones, por darnos este apoyo en este espacio, y vamos a pedirle a la población que seamos responsables, no por nosotros nada más, seamos responsables en sentido general con nuestra sociedad, y que sepamos que estos son días que se pueden aprovechar, se pueden disfrutar, pero también tenemos que cuidar a los demás. Amén. Cuidar a nosotros mismos y cuidar a los demás. Todo se puede hacer con un sentido de prudencia. Exactamente. Esa es una muy buena reflexión, Fabi, y agradecemos pues la presencia de ustedes acá en el Centro de Operación de Emergencias. Les deseamos lo mejor de los éxitos, y les explicamos a la población una vez más que en este asueto de la Semana Mayor, lo que celebramos es pasión, muerte y resurrección de Jesús, por lo que le pedimos mesura, comedimiento, tener la reflexión con la familia, pero sobre todo ser responsables al momento de desplazarse por las principales vías del país, con el tema de la velocidad, con el tema del uso del cinturón de seguridad, y sobre todo con el casco protector, porque las motocicletas son otro gran dolor de cabeza en estos operativos. Y limitar un poco las bebidas alcohólicas. Así es, sobre todo. Sí, que algunas veces son nuestro desenfreno. Así es. Gracias por venir. Gracias. Señores, vamos. Vamos, vamos a dar las gracias por la satisfacción de haber compartido este programa. Un programa donde tenemos las luces y la oportunidad de saber el significado de Semana Santa, de recordar cada uno de esos momentos vividos de la vida de Jesús y que realmente para nosotros es una oportunidad de que la gente vuelva y los reviva, que tengamos la oportunidad de sentir qué es lo que significa Semana Santa y que variemos un poco el sentido de las vacaciones de Semana Santa. Lo digo porque hay una generación que lamentablemente está fuera de lo que significa estos días, del gran significado que tiene dentro de la Iglesia Católica y dentro de nuestra comunidad cristiana el saber qué se está celebrando y qué se está redituando en cada día de la Semana Santa. Así que nosotros, en esta oportunidad, damos las gracias tanto al padre Arturo como al general Juan Manuel Méndez quien como director del COE contribuyó con las informaciones. Vamos a dar las gracias, vamos a esperar una nueva oportunidad de compartir con ustedes y vamos a celebrar esta Semana Santa dentro de los códigos de la prudencia y del respeto. Así que, ¡vamos!